Mujeres de por aquí Mujeres de por aquí Baila, baila, baila Ni tú, veníame tu cinturita Presta, préstame más atención Y te doy una cosita que se llama corazón Mi amor, te doy, te doy, mi amor Acércate más a mí Y no seas tan salamera Y mueve más la cadera Que así es que me gusta a mí Allí, aquí, allá, acá Mujer, no te muestres desdeñosa Acércate más a mí Para decirte una cosa que yo lo siento por ti Decir, que sí, que sí, que sí Baila, baila, baila Y tú, veníame tu cinturita Presta, préstame más atención Y te doy una cosita que se llama corazón Mi amor, mi amor, te doy, te doy, mi amor